Mil disculpas si ofendo a alguien con este tema que viene a continuación en una autoría de en mi autoría Ovidio Castillo Pérez del Oso.com amigo mil disculpas solamente aportando un granito de arena a lo que es una música en contra de la violencia doméstica al maltrato a las mujeres si usted no maltrata a su esposa así que usted no tiene por qué enojarse conmigo y si la maltrata o en cualquier otro sentido disculpa ya es problema de pareja pero realmente es una inspiración esto aportando un granito de arena a esta sociedad y a la violencia doméstica saludos cordiales a la niña María María Camila Monroy María Camila Monroy hija de mi gran amigo el joven Monroy el señor Monroy saludos cordiales cómo está saludos a todos los que siguen Mezcaweb allá en Estados Unidos saludos República Dominicana y Panamá no importa la cantidad sino la calidad espero que siga toda la autoría y las composiciones que sale a través de Mezcaweb si usted es cantante bien puede interpretar solamente llamar a la sociedad panamea autores y compositores y coordinar con ellos la música que va a interpretar a través de Mezcaweb espero que le guste este segmento esta canción esta música esta autoría esta interpretación como queramos queramos llamarlo saludos cordiales a todos y sigan y sigan ¿Por qué le pegas a la mujer que te ama, te lava y cocina? Mentiroso, traicionero, no me han quedado aquellas palabras, palabras de amor. Cuando no estabas a tu lado, ahora que me tienes, se te han olvidado. La vida es un desierto, cuando me golpeas se vuelve un infierno. Ha llegado el fin de semana, se olvida que tiene hijos y una mujer. Por Dios dime, ¿cómo quieres que sea fiel? Si no me atiendes como a una mujer, solo me das tristeza, ese engaño. Pasarán los años y no vas a cambiar. Malo que nace torcido, no dejas jamás, no dejas jamás. Macho, machita, no es un gallo, gallina, le pegas a la mujer que te lava y cocina. Macho, machita, no es un gallo, gallina, le pegas a la mujer que te lava y cocina. Mentiroso, descarado, nunca me has amado, no sé si eres un hombre o del otro lado.